Música Estar proporcionando la administración pública municipal voy a pedir una muy especial, es a través de un programa que permita que nosotros tengamos todo esto que yo solicité en una pantalla y quiero saber el oficio que yo mandé de aquí de la oficina de síndicos el oficio número tanto que inmediatamente se ponga oficio número tanto y lo arroje el programa me diga a quien, se lo mandé, que contestación hubo, cuándo contestó si contestó en los términos etcétera todo va a estar ya plasmado ahí y de esta manera no va a haber una situación de que se traspapera nada en cuanto llegue el asunto, así cuando se pone el sello, se registra y ya queda la presidencia municipal de la administración pública municipal también trae esta tesorería efectivamente creo que es un edificio que está mal aprovechado o en última instancia está mal distribuida todas las zonas están mal distribuidas para capitalizarle mejor o sacar el cubo a ese inmueble que le pertenece al pueblo de Ida 4 efectivamente se comenta y se sabe que hay algunos aspectos de la remodelación que estuvieron por encima de algunos parámetros de presupuestación etcétera que se están siguiendo asuntos jurídicos, procesales pero yo creo, y espero la comprensión de los lectores de la independiente yo espero que los lectores comprendan que hay muchas cuestiones de carácter jurídico que uno, no es conveniente ventilar a los medios porque se ventilan en los tribunales y por el otro lado hay algunos aspectos que si se podrían comentar pero que a la hora de comentarse es tanto como mandar fuego amigo a la contraparte y no quisiera que se pudiera interpretar cualquier declaración que yo hiciera como que estoy mandando algún mensaje a nadie ¡Gracias!